Bueno, la verdad que estamos muy contentas y contentos. Bienvenidos, bienvenides a todos y a todas. Fueron meses de mucho laburo para que la seccional quede así. Y estamos muy contentas en poder tener a compañeras y compañeros de diferentes organizaciones, a las compañeras de la colectiva feminista La Revuelta. No me quiero olvidar de ninguna, a las compañeras de la vocalía, a las común. Y de eso quiero hablar. Ustedes cuando ingresaron al sindicato, vieron un mural hecho por las compañeras, realizado por las compañeras, y tiene que ver con la política de género que nosotros queremos promover, nosotras y nosotras, y nosotros queremos promover en este sindicato, en Aten. Está pasando la gente. Queremos albergar a las voces que no son escuchadas, las voces disidentes. Queremos que sea un sindicato abierto, que nos movilice, que sea un sindicato incómodo, que nos mueva, esa incomodidad que nos genere movilización. Para cambiar prácticas que muchas veces resisten el cambio. Y bueno, eso. Muchas gracias por estar y acompañarnos a todos y a todas. Gracias. Gracias.